¡Buenos días! ¡Buenos días! Nuevamente ya estamos de regreso, estamos de regreso otro nuevo día, otro nuevo día en que vamos a continuar con la asentada de los postes, vamos a empezar a asentar todos los postes, a dejarlos enterrados porque como ven nada más los pusimos sobrepuestos, algunos y algunos están tirados en el zacate o en la yarda, entonces vamos a empezar a plantarlos y ahí van a ir viendo el proceso y pues como siempre les digo, les saluda su amigo y su servidor Noé Solís, sus innovaciones, entonces en esta ocasión ya van a ver el avance, el poco avance se le va a dar este día porque vienen lluvias y pues nos tocó la semana de lluvias y no estamos avanzando mucho que digamos, pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco, ahí como ven el muchacho miren con todas las energías, está ahí ya, está listo, está listísimo, dice el segundo, pero vamos a empezarle, entonces, vámonos que esto ya va a quedar, corre mi viejo! ya va a quedar, corre mi viejo! . ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver aquí ya va el avance, ya vamos hasta acá, ya poco a poco vamos cerrando y como ven los postres ahí están tirados los que vamos a poner, entonces ahí van fijándose las frecuencias, ya vamos poco a poco sembrando los postres o plantándolos o sentándolos. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para atorbillarlos entonces, ya nosotros van a ir atorbillados. Bueno, ustedes van a ir viendo todo el detalle, el proceso, cómo va a ir, entonces presten atención cómo va. Gracias. 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 bien. Ya netballos. Están manteniendo tierra. Adelanto te drive se Baker, proces宅 deỹ, debringe, que empieves, y. si wys modal apliquen estos aquí vas a recalcar, fatty units y requen los este lado de este lado nos falta lavarle unos abrazaderas al poste porque no le vamos a hacer un hoyo nada más vamos a hacerle un pequeño por ejemplo para entrar un tornillo un tornillo largo aquí en este donde está mojado ahí vamos a hacer un hoyo para plantar un poste bueno me refiero un hoyo no hoyo grande como los que venimos haciendo entonces y aquí ya vamos avanzando como ven este lado ya quedó casi todo ya está quedando miren ustedes pueden notar todo bien está quedando todo bonito 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 miren aquí vamos aquí va el proyecto aquí va va quedando todo todo bonito todo hermoso no es así así está quedando por el momento entonces alguna duda alguna pregunta les digo no olviden este mandar sus mensajes si tengo tiempo pues se los contestaré pronto ya sabemos que a veces el trabajo no nos los permite tan pronto y a veces en la tardecita en las noches o al día siguiente tercer día o así o aquí cosas este cuando estamos ya tardes pero bueno lo importante que ustedes comenten y que se suscriban también y que le den like aquí ya está miren como pueden ver ya vieron es cada seis a seis pies de separación ya tiene los seis pies de separación y todo ya ya quedó esto no 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 ¡Suscríbete al canal! Como les digo, ya culminamos el día, ya estamos, ya cerramos, entonces como les digo, allí va a ir el fence, las cercas allá adentro, allá donde ven los postes de metal, hasta ahí va a ir, entonces ya lo logramos, ya estamos, se podría decir, casi, casi, culminando lo más pesado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, que aquí el muchacho, miren! ¡Saludos! ¡Nos vemos en otro video! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!